Canon R6, su ISO va de 100 a 102.400, estamos en una mera campaña de marketing, quédate en este canal y lo vamos a ver, dentro intro. Hola, bienvenidos a vuestro canal Fotografías con Corazón. Hoy quiero examinar cómo se comporta ante el ISO la Canon R6 y para ello la voy a comparar con mi cámara hasta ahora utilizado. Os enseño mi 1DS Mark II, veis que es una cámara muy potente, muy robusta de la serie 1 de Canon, es un auténtico ladrillo, pesa un montón. Yo estoy convencido de que si se queda el suelo, se rompe el suelo antes de que se rompa la cámara. No es muy difícil de llevar porque tiene una ergonomía brutal, pero si llevas muchas horas con ella y con un objetivo que sea pesado, pues los brazos y los hombros se cargan bastante. Y por otra parte, pues tengo la Canon R6 con el objetivo, pero la verdad es que esta cámara parece de juguete si la comparas con la anterior. Y en el aspecto que quiero examinar hoy, que es la respuesta al ISO, pues decir que yo vengo de una cámara, como he dicho en la 1DS Mark II, que su rango de ISO va de 100 a 1600 ISO. En los rangos extendidos llega hasta 50 en el límite inferior y a 3200 el límite superior. Yo nunca sacaba fotografías, además de ISO 800, porque normalmente las cámaras suelen responder bien un paso por debajo del paso normal máximo que te establece la cámara. Si en este caso la cámara te establece como límite máximo no forzado a 1600, significa que funciona bien a 800 pero ya no funciona tan bien a 1600 y evidentemente si le esfuerzas el ISO un paso más en el modo High a 3200, pues tienes una fotografía pero no tendrá la calidad suficiente. Esos modos se ponen para, si tienes que sacar una fotografía documental para salvar un momento que para ti va a ser irrepetible, pues mejor tener una fotografía, aunque tenga mucho ruido, que no conseguir ninguna fotografía. Mientras que para la R6 su rango de ISO va desde el 100 al 100 a 2600. Si lo fuerzas, pues tienes un paso más tanto por arriba como por abajo. Lo que he hecho es hacer una prueba, para ello he utilizado un trípode, he utilizado luz continua, he calibrado el exposímetro de la cámara con una tarjeta de grises de la marca Lactolite, gris por un lado y blanco por el otro. Os lo mostraré en una foto para calibrar perfectamente el exposímetro a cero y poder hacer así la prueba con una mayor fidelidad y sobre todo porque como estoy utilizando dos cámaras distintas porque partamos del mismo punto. Pues os voy a mostrar en el ordenador el resultado de la fotografía y ahora después pasamos a comentarla. No os vayáis. Bien, pues estamos viendo en la pantalla, en la primera de las fotos, como bien os indicaba, con una tarjeta de grises de Lactolite. Esto lo pongo aquí para enfocar en este punto. Con la cámara y como estoy con la parte de gris neutro, pues el exposímetro lo tengo que poner a cero. Esta tarjeta es muy útil, primero, para que la exposición sea correcta y, en segundo lugar, pues para obtener un balance de blanco perfecto porque sólo tendría que hacer en la serie de fotos con la pipeta, pulsar aquí y ya tendría el balance de blanco de una forma perfecta. Pues bien, vamos al lío. Esta es la primera de las fotos con ISO 100 y evidentemente pues no hay ningún tipo de ruido. Nos vamos al ISO 200. Es que me voy a ir aquí. Aquí. Bien, pues estamos en el ISO 200 y podemos ver también que no hay ningún tipo de ruido. o en ningún sitio. Vale, nos vamos al ISO 400 y estamos en lo mismo. Esto es la rugosidad del mueble, pero no tenemos, vamos a darle más, no tenemos ningún tipo de ruido. ISO 800. Aquí podría aparecer algo, pero la imagen, pues, vamos, es totalmente perfecta y utilizable. Bien. Bien, nos vamos a ir a ISO 1600. Aquí podremos ver algo. Tengo completamente eliminado la reducción de ruido y aquí podría aparecer algo, pero en el momento que le trate a algo aquí, vamos a ponerlo a 20 en todas. Y aquí el pixel único 0. Vemos como perfectamente utilizable. Nos vamos aquí y ya estamos en 3200. Fijaos que aquí tengo 50, 50, 50 con pixel único 5 y no tengo nada de ruido. Evidentemente, si no lo tengo tratado, pues me aparece aquí un poquito, pero vamos. Vemos aquí un poquito, vemos aquí un poquito, pero si lo tenemos aquí, 50, ya no tenemos absolutamente nada y estamos a ISO 3200. Vamos a seguir y nos vamos a ISO 6400. Fijaos, 6400. No tengo nada de reducción de ISO y claro, y me aparece, me aparece ruido. Vamos a ponerle aquí, de nuevo, 50, que por defecto me da el Capture One y fijaos como no tengo, de nuevo, no tengo ruido. Es una imagen perfectamente utilizable a ISO 6400. Vamos a 12800. ¿Aquí qué pasa? Pues que, os fijáis en la anterior, tenía 50, 50, 50 en los parámetros de reducción de ruido. Aquí le he tenido que subir un poquito a 60, 60, 50, porque ya el ruido se va notando más. Si os fijáis, ya se nota más. Se nota más, pero si volvemos a ponerle a 50 incluso, es que no se nota y es perfectamente utilizable. Vámonos ahora a 25600. Pues esta imagen, si yo digo que está a 25600 de ISO, no os lo creéis. Es cierto que ya tenemos aquí esto a 70, 65 y 50. Es decir, exige un tratamiento importante. Exige un tratamiento, pero aquí, al 200%. Es que está muy bien. Mirad cómo estaba antes. Sí, la reducción de ruido del programa Capture One. Claro, esto no es utilizable, pero así ya. Aquí le hemos puesto 70. Así. Sí. Si tenemos esta imagen así, es perfectamente utilizable. Vamos a poner esto. Esta imagen así, 50%, perfectamente utilizable. Nos vamos ahora a 51.200. Pues es que, fijaos, es que seguimos teniendo aquí ya se va notando. Ya tenemos los parámetros 80 y el píxel único lo tenemos a 30. Esta imagen... Pero es que, claro, es que estamos hablando de 51.200. y en la última prueba la he hecho a 64.000 de ISO y lo mismo. Tenemos 90, 50, 50 y 30. Pero es que esta imagen así está al 100%, ¿eh? y aquí al 200%. Se nota, pero... ¡Oh, oh, oh! Mirad lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Se va notando aquí, aquí, pero es que estamos a 64.000 de ISO. Por tanto, si nos quedáramos aquí, estamos a 25.600, la imagen es perfectamente aprovechable. Aquí lo tenéis. Nos vamos al 100 y es perfectamente aprovechable. Fijaos que todavía se ve bastante detalle en las letras. Fijaos. Obviamente no debes de apurar tanto, no debes de apurar a ISO 25.600, pero en una urgencia, si no te queda más remedio y vas a perder una foto, pues sabes que a 25.600 y poniendo después con el Capture One o con el programa de revelado que quieras una reducción de ruido, salvas con bastante capacidad la foto. Es decir, esta cámara tener un sensor full frame con solo 20 megapíxeles de resolución hacen que los fotositos sean muy grandes y que la respuesta al ISO sea excelente. Pues bien, hemos visto esto y os iba a enseñar también las imágenes que yo tenía con mi anterior cámara, la 1DS Mark II. Os la voy a enseñar muy rápidamente para que veáis la diferencia. Vamos a ver con la 1DS Mark II. Aquí tenemos a ISO 100, evidentemente, aunque tengo reducción de ruido por el programa que lo voy a eliminar. La imagen está bien, me voy a ISO 200 y quito la reducción de ruido y la imagen está bien, me voy a ISO 400 y quito la reducción de ruido y la imagen está bien, ya se empieza a notar por aquí un poquito. Me voy a ISO 800, se nota por aquí un poquito, pero bueno, se puede jugar bastante bien con él y a ISO 1600 si ya quito pues se nota, pero también con una urgencia puedo utilizarlo perfectamente y si le pongo su reducción de ruido pues no se nota absolutamente nada. Y después si me voy al ISO máximo que tenía en esta cámara que era de solo de 3200 pues ya me aparece la imagen así. Pero claro, si le vuelvo a dar la reducción de ruido con el programa Capture One que en este caso el pixel único lo sube a 50 tengo una imagen perfectamente aprovechable. Pero con la 1DS Mark II ya no tengo más capacidad de ISO. Este era el ISO forzado. Hasta aquí puedo llegar. Pues fijaos el gran avance que personalmente he tenido con el cambio hacia la R6. Bien, pues visto el ordenador volvemos al estudio. ¡Nos vayáis! Bueno, pues ya hemos visto el resultado en el ordenador de las fotografías que hemos hecho con ambas cámaras y la verdad es que la R6 me ha dejado totalmente sorprendido. a 25.600 las fotos con tratamiento de ruido en el programa de revelado son perfectamente usables. Y me quedaba perplejo porque estaba acostumbrado a utilizar las fotografías a ISO 800 1.600 si tenía que esforzar algo. Es decir, es que me voy cinco o seis pasos por encima siendo perfectamente aprovechable. Era uno de los motivos por los que deseaba cambiar la 1DS más 2 por su poca respuesta al ISO pero en normal. Es que es una cámara que tiene 16 años y es lógico la tecnología ha cambiado muchísimo y de la R6 pues es cierto que solo tiene 20 megapíxeles en un sensor full frame lo que ha hecho que el tamaño del fotosito del sensor sea más grande con lo cual puede captar más luz con lo cual tiene mejor respuesta al ISO pero es que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. No se va a llegar a ese límite de 25-600 salvo que sea salvo que no te quede más remedio pero saber que tiene ese margen es auténticamente impresionante. Va a ser muy difícil que una cámara pueda tener mejor respuesta al ISO que la R6 en igualdad de condiciones. Claro, obviamente las cámaras que sean de otro segmento y de otro precio pues posiblemente lo harán mejor porque para eso van a costar también más caro pero el rendimiento de la R6 en cuanto a ISO es totalmente impresionante. Sí quiero dejar claro que esta comparativa y mi opinión no está condicionada absolutamente por nadie. Este vídeo no está patrocinado por Canon ni está patrocinado por ninguna tienda de fotografía ni por ningún distribuidor ni por ningún proveedor. Es mi opinión que yo me he hecho al haber analizado las fotografías en mi ordenador con el programa de revelado y es mi percepción. Si vosotros tenéis otra a la hora de lo que os he mostrado por pantalla pues podéis dejarme los comentarios tal y como veáis que no existe ningún problema. Es decir no soy acérrimo defensor de nada y si me he equivocado y me hacéis ver que algo de lo que he dicho no era correcto pues no voy a tener ningún tipo de problema en rectificarlo porque hoy en día cualquier cámara top de cualquier marca es una cámara excelente y tendrá unos resultados asombrosos. Pues ya me despido de este vídeo espero que os haya resultado algo interesante y que hayáis podido sacar alguna conclusión si en algo no estáis de acuerdo pues me podéis decirlo en los comentarios si os gusta este tipo de temáticas pues también me lo podéis decir si no queréis que haga más vídeos de este estilo pues también me lo podéis decir y ya vemos ya vemos lo que hacemos y antes de despedirme si quiero pediros de nuevo que tengáis mucho cuidado por la situación actual de pandemia por coronavirus cuidado mucho tened mucha precaución que quiero que todos y todas estemos muchos meses y muchos años a ser posible sin ningún tipo de problema de salud y para vuestra vida diaria pues ponedle corazón ponedle corazón a todo lo que hagáis ponedle corazón a vuestra familia a vuestro trabajo a vosotros mismos y si sois amantes de la fotografía o sois amantes de ser fotografiados pues ponedle corazón a hacer fotos y ponedle corazón a ser modelo de fotografía a recibir fotos a verse uno en la pantalla o a verse uno en el papel nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal fotografías con corazón que lo paséis bien y nos vemos la semana que viene hasta luego sin embargo en cuanto a con el chino y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos